Y para esta parte quiero invitar a una persona que es un pionero de Inmunotech. La verdad es una persona a quien yo admiro mucho, respeto y quiero. Y pues lo conozco desde los inicios en Inmunotech. Hemos hecho equipo, hemos trabajado juntos. Y pues quiero dejarlos, la sé mucho de su historia, pero quiero dejarlos que ellos, él les cuente. Y que pueda platicarles de esta parte importante que a todo mundo que nos está escuchando creo que le va a interesar. Para esto pues me permito invitar a nuestro diamante ejecutivo, el licenciado en contaduría, Eduardo Vázquez. Adelante, querido Eduardo. Muchas gracias, Carmelita. Buenas noches a toda la familia Inmunotech. Estamos muy contentos por estar en esta presentación de nuestra amada Casa Loyola que ahora es virtual. Entonces, definitivamente este proyecto me llega a mí un día en la noche, 11 de la noche. El doctor Ricardo García Pelayo y la señora Telma Rodríguez en paz descanse. Me sacaron de la cama de la casa de ustedes para presentarme esta oportunidad hace casi ya 10 años. Yo no me quería levantar, pero me levanté así como que no, con no muchas ganas. Pero gracias a Dios que me levanté porque cuando llego con ellos me dieron precisamente el inmunocal, desperté, me dieron toda la información. No entendí nada, pero yo dije yo voy con ustedes. Porque este proyecto es un proyecto de confianza, es un proyecto de equipo. Solo por el hecho que ellos me estaban invitando a esto, yo decidí arrancar. Y yo nunca me imaginé todo lo que venía de bendiciones hacia mi vida y la de muchas personas de mi familia y todas las personas que indirectamente a través de esta gran organización que se ha generado, este liderazgo mundial que hoy día tenemos. Y no se imagina uno todo lo que sucede. Según yo estaba muy bien, yo ganaba bien, no tenía ningún problema, pero sí tenía problemas de salud. Tenía un mareo que no se me quitaba con nada y cuando me presentan esto dije, pues a lo mejor se me quita. Y efectivamente, a los pocos días de empezarlo a tomar, con el Omega 3 junto, pues empecé a tener una mejoría. Pero después empezó a crecer este proyecto de una manera impresionante hasta el momento que tomé la decisión. Después de una trayectoria de más de 40 años en el área financiera, como último puesto director general de cinco empresas, decidí renunciar. Para dedicarme al 100% a este proyecto, porque aquí tienes mucho más satisfacciones de poder hacer que la gente celebre. La gente está deseosa de celebrar, la gente está deseosa de ser felices. Estamos en una situación complicada allá afuera, pero aquí en este proyecto estamos sintiéndonos plenos, estamos convirtiéndonos en la mejor versión. Entonces esto es impresionante y definitivamente las personas que están aquí por primera vez viendo esta presentación, dénse la oportunidad de conocer esto. De verdad que uno no se imagina, uno no se imagina todas las bendiciones que tenemos. Entonces yo les quiero platicar el tema financiero. El tema financiero, vamos a ver las ventajas que tenemos al estar en este proyecto. Perfecto. Primero, es un producto único, como lo estaba diciendo Vicky, que estoy feliz de estar compartiendo el escenario con ella. Yo la conocí cuando llegó y mira lo que se ha convertido en una gran líder. Es un producto único sin competencia que funciona y que todos necesitan. Puedes ser dueño de tu propio negocio. Tienes una asesoría y apoyo permanente de un equipo que te ayudará a tener éxito y una expansión nacional e internacional de tu negocio. Yo nunca me imaginé que iba yo a tener personas en Perú, en Colombia, en España, en Estados Unidos. Yo pensaba que nada más iba yo a tener personas en la República Mexicana y mira lo que ha sucedido. Y, sobre todo, que puedas tener la oportunidad. Ahorita que no hay oportunidades allá afuera, que vemos ingenieros, arquitectos repartiendo en Rappi, repartiendo en Uber Eats, aquí hay una oportunidad de desarrollo financiero. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver cómo podemos incorporarnos a esta gran empresa que viene, pero con todo. Y yo les digo, tenemos una responsabilidad social de poder ayudar a mucha gente a recuperar su salud y su economía. Tenemos aquí nuestros paquetes de inicio. Es un paquete que nuestra querida Rosafelia García Pelayo, platino principal, dice, paquete de éxito inmunocal. Y ella dice, paquete de éxito inmunocal. Entonces, este paquete tiene cuatro cajas de inmunocal MX, tres cajas de inmunocal platino y cuatro vasos mezcladores. Su precio son $8,724.20. Y tenemos otro paquete. Hay varios, pero los que se están moviendo es este otro que es de abundancia, que tiene dos cajas de inmunocal MX, cuatro cajas de inmunocal platino, con un costo de $7,644.20. Esos son los dos paquetes que en este momento con eso ingresamos al proyecto. Si eres una persona con un tema de salud, pues te va a servir ese paquete. Si eres una persona que quieres hacer un proyecto financiero, también te va a servir para que puedas darlo a conocer. Y tenemos este otro paquete que nuestro primer rango en la compañía está asociado. El que compra un paquete como los que presenté ahorita, se convierte en asociado. Pero si compras este paquete, que es el paquete plata, que es el siguiente rango, que cuando tenemos tres personas por debajo de nosotros nos hacemos plata, pero aquí hay un paquete que se dice hazte plata, que tiene todos los productos que tiene la compañía. Y quiero decirte que todos los productos que maneja Inmunotech son de primerísima calidad. Y es importante conocerlos todos. Si tú vienes a un plan de negocio, te conviene este paquete, porque estás arrancando en el rango de plata. Tiene un costo de $22,554, tiene 3 MX, 3 Platinos, 3 Optimizer, el KLC, el Bionutric 2, PNT 200, 2 Cogniva, 3 Multiresveratrol, 2 Probióticos, 3 Omega 2 Cognivas, los Go Shake de todos los sabores y un vaso mezclador. Entonces, esta es la manera que tú puedes ingresar a este proyecto. Dime, ¿qué negocio pones con $8,000 o qué negocio pones con $22,000? Aún el carrito de los Dogos no cuesta $22,000 pesos. Y desde el punto de vista financiero, que ahí sí es mi especialidad, yo te digo que no pones absolutamente nada con ese dinero. Entonces, vamos a ver en cuántas maneras tenemos de generar ingresos aquí. Aquí tenemos seis maneras de generar ingresos. Ganancias por compras de clientes regulares, pues es cuando tú desplazas el producto con la gente que no está interesada en formar parte de la compañía, pero sí quiere probar el producto. Y también lo que son los clientes preferentes en los que ya se inscriben a la compañía y tienen un descuento especial, pero están como clientes. Después viene la tercera forma, que es el bono de desarrollo de negocio, comisión de residuales y avance de rango, bonos por ascenso y bono por ascenso acelerado y bonos por ascenso acelerado de línea ascendente. Vamos a desglosarlos uno por uno. Vamos a ver el tema del bono de desarrollo de negocio, que es cuando tú, a la hora que tienes un resultado, o lo quieres hacer por un tema financiero, lo comienzas a compartir con otras personas. Yo les digo, cuando tú te tomas el producto, te sientes bien y la gente te ve bien y te dicen, oye, pues ¿qué te estás tomando? Y tú les animo a que le digas, no, pues no te digo, ¿verdad? Pues no, siempre estamos compartiendo. Si tú lo compartes con una persona, tú vas a generar 676 pesos. Pero si lo compartes con dos personas dentro del mismo mes, son 1,014 por cada uno, lo que te da una ganancia de 2,028. Si tú lo compartes de tres personas en adelante, tú vas a recibir 1,689 por cada persona que ingreses, haciendo un total de 5,067 con tres personas. Pero si tú lo compartes durante el mes, que es muy sencillo compartirlo con cinco personas durante todo el mes, yo me acuerdo que cuando entré yo me hice plata en un día. Entonces, cinco personas te da 8,445 pesos, con lo cual prácticamente estás recuperando la inversión. Yo les hago rápido un comparativo. Aquí tú recuperas tu inversión en el mismo mes. Si tú pones un negocio comercial de cualquier cosa para ganarte 100,000 pesos mensuales, necesitas tener una inversión de 3 millones de pesos para que puedas vender un millón de pesos al mes. Con el 15% de utilidad te quedan 150 menos 50 de gastos, te quedan 100. Pero no se los puede retirar a la empresa porque hay que financiar la cartera, el inventario y el capital de trabajo, el flujo normal. Y aquí, fíjate, en el primer mes recuperaste la inversión. Ah, y la inversión de los 3 millones lo recuperas como en 4 años, si es que lo recuperas. Pero vamos adelante. Vamos a ver los rangos. Como les decía, el asociado es la persona que tomó la decisión, dio el salto de fe y se inscribe en la compañía. Después, si tú ingresas a tres personas, te conviertes en plata de 3 en adelante. Sí, aquí son los puntos que va generando, son 6,000 puntos. Dicen que este proyecto es cuatrero porque es de 4 en 4. Si tú tienes 4 platas, te haces oro. Son 30,000 puntos. Si tienes 4 oros, te haces diamante. 125,000 puntos. Si tienes 4 diamantes, te haces diamante ejecutivo en 500,000 puntos. Y platino con 4 diamantes ejecutivos. Esos son los principales rangos y todavía tenemos el platino principal, que es el que tiene un platino por debajo como mínimo. Entonces, vamos a ver ahorita qué bonos nos podemos ganar. Lo primero es las comisiones residuales. Aquí yo le llamo que es la pensión del Seguro Social en una forma irónica. ¿Por qué? Porque vamos a tener, a generar un 7% promedio de lo que estamos nosotros generando en nuestra organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú invitas a cuatro, esos cuatro invitan a cuatro son 16, 64, 256, 1024, 4096 y así sucesivamente. Pero vamos a poner un ejemplo rápido. Cuando tú tienes 100 personas consumiendo en tu organización 4,000 pesos mensuales, tu base son 400,000 pesos. Por el 7%, tú vas a tener un residual. Eso se compara con las regalías de 28,000 pesos. Y si cada una de esas personas, esas 100 personas ingresan un paquete de 8,000 pesos, más o menos te van a dar 500 pesos por cada paquete que en tu organización se ingrese que tú no hayas invitado directamente. Con lo cual tienes 50,000 pesos más 28, son 78,000 pesos que tú puedes generar con 100 personas bajo este esquema. Entonces, ese es el poder de los residuales en la que tú hiciste un trabajo y después las personas siguen comprando y comprando y tú sigues cobrando. Eso es algo excepcional. Ahora vamos a ver el tema de los bonos. La compañía nos va a dar bonos. La compañía es muy inteligente. Nos da bonos de patrocinio para tener capital para moverte. Te va dando bonos conforme vas arrancando los rangos, vas llegando a los rangos. Y después te va a pagar el residual que ya hubo un tiempo para que se haga, como yo le digo, gordito. Entonces, vamos a ver. En plata, tú recibes 2,600 pesos si lo haces en cualquier tiempo. Pero si eres acelerado y lo haces en 2 meses, te ganas 5,200 pesos. Si tú llegas a oro, te ganas 6,500 pesos. Pero si lo haces en 4 meses, van a ser 13,000 pesos. Si para que te hagas diamante y llegas a diamante, te van a dar un bono de 32,500 pesos. Pero si lo haces en 8 meses, te llevas 65,000 pesos. Diamante ejecutivo, te vas a ganar 65,000 pesos de forma normal. Pero si lo haces en un año, 260,000 pesos. En total, en bonos, es 1,643,200. Que tú puedes generar en... Ha faltado el platino, es que está en la pantallita. Déjame moverla. Ahí está. El platino genera 130,000 pesos. Pero si lo haces en 2 años, vas a generar 1,300,000. Por eso se suma 1,643,200. En 2 años tienes el potencial de generar esos bonos. Y también tenemos otro tipo de bonos. Los bonos por ayudar a otras personas. Eso es impresionante. Eso está increíble. Fíjate bien. Si tú, desde oro, si tú eres oro, y de los 4 que tú invitaste originalmente, se hace oro o se hacen oro los 4, por cada uno de ellos, te van a dar 3,250. Pero si lo haces en 4 meses, vas a recibir 6,500. Si se hace diamante alguno o todos los que tú invitaste, vas a recibir 13,000 pesos. Pero si lo haces en 8 meses, 39,000 pesos. Diamante ejecutivo, lo mismo. Te van a dar 32,500. Pero si lo haces en un año, 97,500. Y platino, te van a dar 130,000 pesos. Pero si lo haces en 2 años, son 455. En total son 598,000 pesos que tú vas a generar por cada una de las personas que tú ayudes a llegar al platino. Si invitaste a 4, estamos hablando de 2,400,000, más 1,600,000, un proyecto de 4,000,000, impresionante. Entonces, si te das cuenta, aquí puedes generar bastantes ingresos muy rápido, a diferencia del negocio tradicional que yo te estaba poniendo como ejemplo. Entonces, pues, es increíble. Yo tengo 10 años aquí. He generado muchos ingresos muy importantes. Mi esposa también es diamante. Entonces, como decía Vicky, la verdad desde el punto de vista económico y de salud, estamos muy tranquilos. Pero tenemos una gran responsabilidad social de ayudar a muchísimas personas a que puedan recuperar su salud y su economía. No estamos solos y necesitamos hacer que esa gente esté deseosa de celebrar, está deseosa de sentir alegría en este momento. Y como yo les digo, tenemos que hacer que cada una de esas personas puedan tocar el cielo. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Vázquez y soy 100% Inmunocal, Inmunotec. Gracias, gracias Eduardo. Eduardo, nuestro próximo platino. Un gusto escuchar la información. La verdad, es motivante saber todos los bonos que puedes generar si tú te aplicas y le pones rapidez a tu proyecto, a tu negocio. Gracias, muchas gracias. Gracias.